Hola a todos, JLNB los mandos de este nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar un nuevo mod Un nuevo mod en el que la agricultura y la ganadería ganan un poquito Un poquito de nada, pero ganan, ganan Se llama el Farming for Blockheads Tenemos dos cosas, bueno tenemos tres cosas, cuatro, cinco, cinco cosas, vamos a decir cinco Lo primero, necesitamos aquí el Market Que nos ayuda, nos hace, nos crea un supermercado Una tienda, una tiendeja Un puesto en el que, ahora lo veréis Hay un aldeano que te vende tanto las semillas de todos los tipos Como de brotes y polvo de hueso Vale, incluso si metes el biomesoplenty Los brotes de esos árboles, de esas distintas maderas También te los da Vale, y ¿por qué me río? Porque lo vais a ver ahora Bueno, también tenemos el Chicken El Chicken Nest Que es la cesta de... Es una cesta que recoge automáticamente los huevos de las gallinas ¿Vale? O sea, los recoge automáticamente Mola un montón Y ya veis el crafto que es bastante sencillo Una bala de heno y dos de madera Y el Finding Throw Que esto ya es un poco más... Esto ya es un poco más meh Porque necesitamos una zanahoria dorada Que tampoco es muy cara Pero es una zanahoria dorada Y una bala de heno y otro dos de madera Y esto lo que hace es alimentar automáticamente A los animales que tenga cerca O sea, si tenéis dos vacas Las vacas van a ir ahí Pum, 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 pum Van a comer Y van a tener una cría Cuando vuelvan a tener hambre Pum, 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 pum Y van a tener otra cría Y así sucesivamente Lo que pasa, hay que rellenarlo Y es que lo que más gracia me ha hecho Es este ¡Qué cojones! Y como veis aquí tiene polvo de hueso Todos los brotes de aquí de Minecraft Y semillas de remolacha, de trigo, de sandía y de calabaza Todo a una esmeralda Toda una esmeralda A una esmeralda Esto es un todo a una esmeralda El todo a una esmeralda Podemos coger lo que queramos A una esmeralda No es paunea Por lo menos no he visto que spawnee Por propia voluntad ahí en las aldeas Porque como veis he estado aquí en una Y no he visto También he probado en otros mapas y tampoco Y me está poniendo nervioso el esqueleto este ¡Hostias! ¡Hostias! Igual se ha morido Y bueno Lo podéis quitar Lo podéis quitar Bueno ¡Ay! Lo podéis quitar perfectamente Si lo quitáis El aldeano desaparece Lo podéis quitar con un hacha Y bueno Con un hacha Y lo ponemos en Gamemo Gamemo De Survival Lo quitamos con un hacha Nos lo devuelve Y nos vamos y lo ponemos en otro lado O sea Es solo de menos A veces tienen nombres distintos Esmeralmuncher Este se llama Pero a veces A veces tienen nombres distintos Bueno Creo que hay solo dos nombres No Mira Tres Este no lo había visto Pero bueno Pues eso Tenéis aquí Un pequeño crafteo Para Para conseguir Todas las semillas Que hay en el juego Y El chicken este Y el comedor automático Luego estos son Cosillas de estas Y estos fertilizante Que lo podéis usar Pues fertilizante Otros tipos de fertilizante De fertilizante Tiene cada uno sus 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 Este Sus Incrementa La tasa de crop De drop No De crop No De Lo diré De cosecha Este Es Su Más velocidad Para Las plantaciones Y este No lo sé Prevent trampling No sé lo que es Pero bueno Da igual Es lo que hay Es lo que tiene este mod Es bastante chulo Bastante interesante Y lo vamos a dejar aquí ya Que se está haciendo de noche Y Vienen los malos Hay un enderman Enderman Te miro enderman Que viene el hijo puta Vale A la aldea no le podemos pegar Por lo que hemos visto A la aldea no le podemos pegar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Pues antes de que me mate Lo vamos a dejar aquí Ah Tenéis La descarga en la descripción Y si tenéis algún problema O alguna duda Me lo podéis ver en los comentarios Like favoritos Comentar Y no olvides suscribir Se me ha olvidado hasta Se me ha olvidado hasta Hasta como me despido Pero bueno Vosotros ya lo sabéis Ala Adiós Venga Hijo puta Hijo puta Hijo puta Hijo puta Hijo puta